Noticias y más Informate y divertite con Noticias y más Bien, ya así arrancamos este último bloque de Noticias y Más cuando nos separan 12 minutos del mediodía la temperatura a esta hora 15 grados en la ciudad de Carlos Paz con cielo cubierto, una tenue llodina queremos saber qué está pasando en la ciudad de Cosquín que virtualmente nos vamos a trasladar hacia allá cómo está el clima también, pero para hablar sobre todo de la temporada de invierno, el turismo en esta ciudad del Valle de Punilla por eso ya estamos en contacto con Martina Merlo coordinadora de turismo de la ciudad de Cosquín Martina, ¿cómo estás? Buena mañana, gracias por esperarnos ¿Estás muteada Martí? Fíjate ahí el microfonito en la izquierda de tu pantalla para activarlo, así te podemos escuchar, ahora sí creo ¿Cómo estás Martí? ¿Cómo andás? Buen día Buen día, buen día para todos acá en Cosquín estamos con el mismo clima también llovizna, mucha neblina a la mañana así que bueno, un poquito fresca a la mañana Pero lo importante de Martina es que también además de mucha llovizna mucha neblina, hay mucho turismo mucha gente que está disfrutando de esta hermosa ciudad como yo la caracterizo del folclore de nuestro país allí en el centro del Valle de Punilla ¿Cómo están trabajando esta temporada de invierno Martina? Bueno, la verdad que esta temporada teníamos muchísimas expectativas y la verdad que superó las expectativas que teníamos en el momento así que bueno, felices hemos manejado entre un 85 y 90% de ocupación hotelera así que bueno, para lo que es vacaciones de invierno es un muy buen número y bueno, este año ofrecimos más allá del Cosquín de Peñas que es un clásico del mes de invierno de las vacaciones de invierno hemos sumado varias actividades a nuestra grilla así que bueno se ha visto por todas las calles y por todos los eventos muchísima gente muchísima gente disfrutando también del río ya que hemos tenido días espectaculares este invierno nos ha perdonado un poquito así que nos ha dado un clima bastante agradable así que nada, felices y muy muy contentos con esta vuelta con esta vuelta del turismo sin tantas restricciones sin tantos protocolos así que bueno, muy muy contentos Martina, ¿te acordás? hacíamos una nota contigo allá a principios de junio si no mal recuerdo donde hablamos un poquito de las expectativas que había de cara a lo que iba a ser la temporada de invierno y finalmente se cumplió esto me decís un promedio entre 85 y 90% y lo importante es que hubo y hay todavía este próximo fin de semana una completa grilla de eventos allí en Cosquín, ¿no? Tal cual, nosotros comenzamos el fin de semana del 15, 16, 17 con este circuito peñero con este gran Cosquín de Peñas recordemos que son las 9 lunas de festival en invierno se realizan en distintos restaurantes con programación que realiza la Comisión Municipal de Folclore y bueno, hay entre 6 y 7 peñas disponibles en la noche así que la gente puede ir y recorrer todo el circuito peñero esto comenzó el viernes 15 y va a culminar el 29, 30 y 31 de julio ese sería el último fin de semana de vacaciones con este Cosquín de Peñas para todos los que vengan a la Plaza Próspero Molina se van a encontrar con la Expo Delicias dentro de la plaza la carta de la Expo que la verdad que tiene unos productos espectaculares como siempre nos tienen acostumbrada la gente de la Expo Delicias son manos locales y la verdad que hacen unas cosas exquisitas Martina, te pregunto la Expo Delicias va a continuar este próximo fin de semana, ¿verdad? Sí, sí, sí hasta el día 31 de julio van a tener Perdón, me decías hasta el 31 de julio se va a presentar la Expo Delicias que son los principales todos sabores dulces lo más rico allí a ver si estamos con Martina o perdimos la señal ya lo vamos a contactar nuevamente Martina nos decía que hasta el 31 de julio va a estar la Expo Delicias Sí, sí hasta el 31 de julio vamos a estar con la Expo con la plaza abierta obviamente con entrada libre y gratuita así que bueno están todos invitados hasta el día 31 de julio no sé si me recuperaron ahí se recuperó la conexión Sí, sí, sí te estamos escuchando perfecto 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 te pregunto ahora Martina decíamos también el cómicosquín ha sido muy exitoso por cierto es más ahora vamos a ver nuestro señor director nos va a mostrar unas imágenes de lo que ha sido en general el cómicosquín durante las vacaciones de invierno ¿qué saldo le has dejado? digo en visita y demás allí estamos viendo imágenes bueno el cómicosquín fue toda una novedad fue el primer festival gastronómico que se realizó aquí con Food Tracks dentro de la plaza Prospero Molina que también eso fue algo innovador ya que la plaza la utilizamos mucho para hacer eventos folclóricos eventos más bien culturales bueno en este caso se realizó esta feria gastronómica que la verdad que ha atraído muchísima gente no solamente turistas sino que también las familias de aquí de Cosquín han tenido la posibilidad de ir a visitar el Come Cosquín y de disfrutar porque también nos han tocado unos días muy lindos ahí como ven en las imágenes fue bueno un circuito gastronómico de distintos Food Tracks donde había desde ahí está mientras tanto vamos viendo las imágenes de lo que ha sido el Come Cosquín y lo que le quería preguntar también bueno esta edición del Come Cosquín como estamos viendo allí le quería preguntar a Martina justamente esto de que está bueno que de alguna manera se explote se explote la plaza Prospero Molina que no sea únicamente para el festival tradicional ¿no? el festival nacional de folclore yo no sé si Martina ahora ya estamos me está escuchando está bueno esto de que se explote en otros periodos del año la plaza Prospero Molina ¿no? Sí la verdad que desde que se abrió la plaza Prospero Molina al público también se abrió esta propuesta al sector privado también del que quiera realizar algún evento siempre obviamente con un análisis previo y demás pueden utilizar este espacio que es un espacio público que es un espacio de todos que lo puedan disfrutar y obviamente el Come Cosquín fue un claro ejemplo de eso de que el sector privado se ha movilizado y han realizado este festival gastronómico que la verdad ha sido exitoso esto fue del 16 17 23 y 24 de julio en la plaza Prospero Molina bueno como pueden ver en las imágenes hubo bandas en vivo DJs y bueno distintos carritos de comida comida muy variada y bebidas también estuvo bueno está buena esta edición no es la primera ¿no? perdón la ignorancia es la primera es la primera vez que se hace el Come Cosquín y que se realiza este tipo de eventos en la plaza Prospero Molina ya que bueno la plaza la utilizamos mucho para hacer eventos algunos shows algún evento cultural bueno en este caso se abrió la propuesta a este evento gastronómico y bueno con un saldo muy muy positivo porque no solamente los turistas pudieron disfrutar del Come Cosquín sino que también las familias de Cosquín estaban todas ahí estos fines de semana consumiendo y haciendo un poco de paseo y actividades que había ahí dentro de la plaza también distenderse un poquito también para los vecinos de allí de Cosquín y alrededores y ahora para ir cerrando Martina todavía hay mucho turismo allí en Cosquín gente de Buenos Aires de Capital Federal de Rosario de Santa Fe están recorriendo Cosquín al menos hasta el próximo fin de semana ¿no? sí la verdad que nosotros recibimos muchísimo turismo de provincia de Buenos Aires generalmente de Rosario y bueno en este caso todavía tenemos turismo de estas provincias y bueno nos queda un último fin de semana de Cosquín de Peñas que bueno va a ser la culminación de este circuito los invitamos a todos el 29, 30 y 31 de julio para hacer la despedida de esta edición número 15 del Cosquín de Peñas y obviamente los invitamos a todos también el día domingo al Perión este espacio nuevo de la Plaza de la Familia donde también pueden ir a disfrutar de la quermés de juegos de una chocolateada en familia y de artistas en vivo obviamente así será seguramente con todos los éxitos un beso grande Martina Merlo coordinadora de turismo de la municipalidad de Cosquín vamos a volver seguramente a coordinar contacto contigo para que nos cuente más sobre lo que se viene ya entre las vacaciones de invierno y la temporada alta gracias Martina que tengas buen día gracias a ustedes chau chau gracias